Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te peino Te peino por acá Como le dicen en tu país Aguacate o palta Toco la carita Toco la carita Toco la carita Toco la carita Sigue la luz Sigue la luz Te consiento en la carita Te consiento en la carita Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Christian Moll Por si no me conoces, mucho gusto me presento Pero como ya nos conocemos, dime con confianza Moll series, piringis tingis, tu papi, tu papi chulo El único papi que te hace dormir, o sea, yo Mi baby, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo, siéndote honesto, yo no me encuentro bien No estoy al 100%, como dijo mi filósofa favorita, Karol G Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Aparte, yo la semana pasada estuve en México Y chicos, yo me desconocí, la verdad Yo me enloquecí, empecé a comer tacos Eso sí, me comí mi buen chile ¡Ah, mentira! Por supuesto, estoy tomando sueros y medicamentos Hidratándome para recuperarme Se supone que yo no debería estar grabando Pero yo estaba muy triste en mi cama Yo estaba como desanimado y dije, no A mí lo único que me hace feliz es el ASMR Y por eso traigo el video de hoy Chicos, el video de hoy haré sonidos Pero irá cambiando cada vez que parpadees O sea, van a durar los sonidos unos segundos Pero bueno, mejor ¿Para qué explicarlo? Si lo puedo yo enseñar Nunca había hecho este formato en mi canal Y me pareció muy divertido Y también muy relajante Así que espero a ustedes les guste Sin más, bla, bla, bla Colóquense los audífonos Porque vamos a comenzar Son iguales o son diferentes Diferentes, muy bien Te peino Te peino por acá Te peino por acá Toco la carita 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 Toco tu 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 carita Punto, 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 punto Golo con punto, punto, punto possibly Sigue la luz Sigue la luz Te consiento en la carita Te consiento, la carita, te consiento, la carita, te consiento, la carita Te loquito, te loquito, te loquito, te loquito Son iguales o diferentes Iguales Te peino por acá Te peino por acá Te peino por acá Tocotocorita Tocotocorita Te un punto, un punto, un punto, 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 punto Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito ¿Qué es esto? Un imán Un imán De peino Por acá Un imán 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 Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito Un imán Un imán Un imán Un imán Un imán Te lo quito 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 ¡Suscríbete! Te lo quito ¿Iguales o diferentes? Iguales Toco tu carita bonita Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito Toco por aquí Te lo quito Te lo quito Sigue la luz Sigue la luz Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito ¿Qué animal es este? ¿Qué objeto es este? Toco por aquí Toco por aquí Toco por acá 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 Te lo quito, te lo quito, te lo quito Como le dicen en tu país, aguacate o palta Yo le digo aguacate Te lo quito, te lo quito, te lo quito Sigue la luz Sigue la luz Te consiento la carita Te consiento la carita Sigue la luz Quiri 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 quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito Toco por aca 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 Te lo quito 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 Dime que es esto Dime que es esto Que color es la tarjeta De que color es la tarjeta Poin, 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 poin Poin, poin, poin Siga, 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 siga la luz Sigue 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 la luz Te lo quito Te lo quito Te lo quito Te lo quito Iguales o diferentes Diferentes Te peino por acá Te peino por acá Te peino por acá Lento Tocotocorita 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 Rasco 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 Two Six Nine Nine White Por acá por acá por acá por acá Sigue la luz Sigue la luz Con la carita Te loquito Iguales o diferentes Iguales Rasco De loquito De loquito ¿De qué color es la tarjeta? Muy bien, verde Te peino por acá Perfecto Te atrapó 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 Mul, lil, 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 lil Toco la carita, toco la carita Toco, toco, toco Todo, 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 todo Te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito ¿Cuántas se repiten? Dos Dos Te atrapó, te atrapó, te atrapó Te atrapó La racho, la racho, la racho, la racho Point, 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 point Point, 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 point Dile, piquete, 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 piquete Dile, piquete, piquete, piquete Detzioses, dé indicios Qué animal es este Sí, muy bien, un mono. Te lo quito, te lo quito, te lo quito. ¿Qué es esto? Una estrella. Muy bien. Te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito. Te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito. Gracias, chicos, por ver. Hasta aquí fue el nuevo video de ASMR. Si te gustó, por favor, dale un me gusta porque te gusta y no olvides que me puedes... Ah, no, pero antes suscríbete por si no estás suscrito y no olvides seguirme por todas las redes sociales que es algo como arroba semol ASMR. Sí, sí, arroba semol ASMR. No olvides que mi ASMR también está disponible en Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music, Amazon Music y todas las plataformas de música. El enlace estará en la descripción. No siendo más, chicos y chicas, nos vemos pronto en un nuevo ASMR. Adiós. Que estén muy bien. Bye, bye, bye. Bye, goodbye. Bye, bye. muchach Gracias.